Hola, hoy te voy a hablar sobre la felicidad. Desde mi punto de vista, para una persona no vidente, la felicidad podría ser la posibilidad de ver. Eso simplemente sería para ellos la felicidad. Para una persona muy, muy pobre que no tiene alimento para comer, un plato de comida todos los días sería una cosa simile a la felicidad. Para una persona que no puede caminar, las piernas sería, o poder correr, poder caminar, sería una felicidad. Por lo tanto, la felicidad para cada uno es diferente. Lo que puede hacerme feliz a mí no necesariamente le va a hacer feliz a otra persona. El dinero no hace la felicidad. Puede haber una persona extremamente rica, muy afortunada económicamente, muy, digamos, dotada de la posibilidad de comprar lo que sea y ser tremendamente infeliz. Por lo tanto, no va de la mano con las cosas materiales. Aunque resuelva problemas el dinero o aunque resuelva la posibilidad de comprar cosas que puedan hacer sentir dichosa a algunas personas, eso no tiene nada que ver con la felicidad. Nos han hecho creer que la felicidad es algo que vamos a encontrar comprando porque el sistema instaurado social en estos momentos nos está empujando a comprar, a endeudarnos y nos muestra personas felices con automóviles nuevos, nos muestra personas felices de vacaciones y con un estilo de vida y de compra bastante frenético, de manera que nosotros caemos en esa trampa de creer que esas cosas hacen la felicidad. Yo creo que la felicidad no la encuentras exteriormente, al de fuera, al de fuera, fuera de ti. La felicidad la tienes que encontrar dentro de ti. Si tú no eres feliz hoy como eres, debes intentar cambiar eso que no te está funcionando bien. Por lo tanto, la felicidad no la vas a encontrar fuera de ti, no la vas a encontrar en otra persona. El hecho de encontrar una pareja, un novio, una novia, un partner, la pareja no es sinónimo de felicidad. La vida en pareja tiene altos y bajos, tiene momentos de pasión, momentos de desgano, de soledad, de desavenencias y después vuelven a tener momentos de reconciliación, de pasión y de alegría y de bienestar. Por lo tanto, la vida en pareja no es lineal, es con altos y bajos. Por lo tanto, tampoco la otra persona es digna de llamarla mi felicidad. Entonces, la felicidad no pertenece a una persona, no es igual para todos, no es la misma cosa que nos hace feliz a unos que a otros. Y tampoco la encontramos fuera de nosotros, sino que dentro de nosotros mismos. A mí me puede hacer tremendamente feliz seguir el fútbol, ser apasionada del fútbol y otra persona aborrecer el fútbol. A mí me puede hacer extremadamente feliz la música y a otra persona le puede hacer extremadamente feliz el baile, bailar, danzar. Y yo creo que eso está dentro de ti, lo tienes que descubrir y lo tienes que buscar. No depende de otra persona. Tú solo o tú sola puedes alcanzar la dicha, la felicidad, solo. Con un buen libro, una copa de vino y respirando profundo y pensando qué cosas son las que a mí me gustan de verdad. ¿Qué cosas me hacen sentir bien? No qué personas, qué cosas me gustan. Y eso son tu grupo de cosas que te hacen feliz. No sé si se entendió. Si tú no estás de acuerdo, dime, comenta, escríbeme en los comentarios qué es para ti la felicidad. Qué cosas te hacen llenar tu corazón de alegría y qué cosas no. Chao.